hola hola a todos los amigos de tiempo extra bienvenidos pues a un vídeo más de este canal yo soy Priscila Tejeda y voy a hablar un poquito con ustedes o vamos a hablar un poco sobre la liga de béisbol otoño invernal de la república dominicana que ya entra en su fase de serie semifinal pero antes de quiero pues hablar un poquito sobre los antecedentes de esta serie semifinal iniciando con que para esta temporada debido al COVID-19 pues se redujo la serie regular a tan solo 30 partidos y se hicieron una serie de reglamentos que iban a favorecer en caso de que ocurrieran las diferentes situaciones pues la liga al final en los últimos partidos terminó esa tabla de posiciones para comerse las uñas donde tres equipos terminaron empatados en el primer lugar con marca de 16 victorias y 14 derrotas estos son los gigantes del chibao las águilas y bañas y los toros del este en ese mismo orden quedaron y el equipo de estrellas orientales que quedó aún en cuarto en cuarto lugar pero con tan solo un partido de diferencia de los leones del escogido y estos últimos tendrían que enfrentarse en una mini serie de playoff donde se decidiría al mejor de tres quien iba a acompañar tanto gigantes águilas y toros el equipo de estrellas orientales fue quien consiguió la victoria de este mini playoff pero hay que destacar que el equipo de las estrellas pues contó con integraciones muy importantes para esta miniserie los nombres de robinson cano y fernando tatis júnior sonaron en la alineación de este equipo y estuvieron pues aportando con el madero en el caso de robinson cano quien vio acción como jugador designado pero que en el primer partido en sus primeros dos turnos conectó cuadrangulares para poner delante al equipo de las estrellas orientales en ese primer juego y ya en el segundo partido de la miniserie robinson cano pues anotó la primera carrera y fue quien dio paso ya a la clasificación de una forma u otra del equipo de las estrellas orientales por los leones del escogido hay que decir que perdieron jugadores claves de su alineación yo donan quien salió por molestias gregory polanco también salió por molestias otros nombres de su equipo que tuvieron que viajar a los eeuu y no regresaron porque todo esto ocurrió durante la pausa de la noche buena pero algo importante que decir de los leones es que no pudieron batear en el momento oportuno eso yo a mi entender creo que fue una de las partes que llevó a que el equipo de los leones pues no logrará al menos conseguir un partido en esta miniserie de playoff ante las estrellas orientales ya para hablar un poquito de la serie semifinal se van a jugar dos series al mejor de siete donde se enfrentarán primero y cuarto en este caso gigantes del chibao y estrellas orientales y toros del este y águilas y baeñas en este caso pues segundo y tercero aunque los toros terminaron en tercero pero así serán los enfrentamientos los enfrentamientos en la serie semifinal que iniciará el 2 de enero luego de ahí pues se jugará la serie final que también está pautada a un 74 pero para la ronda de semifinales los equipos suelen apoyarse de un draft que se realiza acá de nativos e importados con la variación de que en esa temporada ya no será un draft de nativos un draft de importados sino que se hará se harán seis escogencias de los equipos y ahí pues lograrán elegir los jugadores que crean necesiten para reforzarse de cara a la serie semifinal dentro de estas reglas pues existe que habrá un mínimo de tres peloteros nativos que tendrán que ser escogidos por los equipos para estar en ese draft de reingreso o draft de nativos e importados los jugadores a elegir son los de los equipos leones del escogido y tigres del licey y hay que destacar que la selección en este draft el primer la primera ronda quedará de igual manera que como terminaron en la tabla de posiciones es decir gigantes del cibao águilas y baeñas toros del este y estrellas orientales así será la primera ronda ya luego se cambiará el turno donde las águilas tendrán el primer pick los gigantes del segundo y las estrellas el tercero finalizando con los toros del este en las segundas rondas serán hasta seis rondas y como ya bien dije pues 24 serán los jugadores que podrán ser elegibles en este draft hasta ahora esto pues lo que tenemos ya más adelante traeremos un nuevo vídeo actualizando sobre lo que ha ocurrido en el béisbol invernal de la república dominicana pero ustedes déjenme sus comentarios ahí debajo si son de los leones o de los tígeres que creen que pudo haber pasado que creen que fue lo que pasó por lo que sus equipos no están en la serie semifinal o de cualquier otra otro equipo que usted apoye por ahí de sus comentarios ya sea apoyando preguntando comentando se sabrán y siempre pues con el debido respeto recuerden suscribirse dar like compartir este vídeo que nosotros estaremos bien pendientes a todas sus peticiones yo soy priscila tejera y me despido hasta la próxima bye bye